Esta es la materia prima, maderas, duelas, las llaman aquí, de barricas de vino de Jerez... ...y este, el producto final, gafas artesanas, divertidas y con tanta solera como el vino... ...que una vez bañó la madera de la que están hechas. Desde que cogemos la duela hasta que se convierte en una gafa son alrededor de ocho horas. Ocho horas de trabajo minucioso que comienza con este dibujo, después el corte, para luego dar forma poco a poco a la montura. Es la historia de un sueño, la de este jerezano que tras quedar en paro vio el momento de invertir tiempo y dinero en un proyecto propio. Bueno, ¿qué hay que hacer? Y la de su hermano, que le ayuda a veces en la producción. Juntos han encontrado la forma de dar una segunda vida a las barricas que se desechan en las bodegas de su ciudad. Esas duelas van a la basura, nosotros las estamos reciclando, entonces qué mejor manera de decir dónde somos a través de nuestras gafas. Arrancaron hace unos meses con su proyecto, venden las gafas en su local y también online. El acabado es tan perfecto que hay quien duda, aseguran de que no utilicen maquinaria de alta precisión. Explicar a la gente cómo trabajamos, con maderas naturales de Andalucía, fabricadas a mano 100%, talladas a mano, con cristales de calidad. Nosotros no vendemos una montura de gafas, nosotros vendemos un arte con forma de gafas. Gafas con solera, de Jerez para el mundo.